El primer encuentro de desarrollo de proveedores aquí en Durango enfocados particularmente al sector industrial, sin embargo hay áreas de oportunidad para otros sectores que no están específicamente en el industrial y con el objetivo de crear redes de negocio, alianzas y sobre todo con contratos que ya se concreten en ventas para las MIPIMES locales, industriales. Hay alrededor de 25 empresas tractoras o empresas ancla de carácter regional, nacional e incluso internacional que estarán hoy recibiendo pues ya ahorita casi más de 90 empresas locales, empresas MIPIMES de aquí de Durango con una oferta ya específica, con unas necesidades también ya bien bien claras de que necesitan las grandes empresas que están ahorita aquí en Durango y que tienen ahorita una proveeduría foránea de hasta un 60%, es lo importante ahorita buscar que ese 60% pues le dé la oportunidad a la gente local para que conozcan las ofertas que tienen los empresarios duranguenses y revertir esa cifra y que toda la proveeduría se quede local. Actualmente la economía ahorita pues el ser, que los gobiernos sean clientes de los empresarios está pues muy complicado, muy difícil, no hay recurso. Entonces yo creo que la única forma de fortalecer a las empresas locales en un estado como es Durango va a ser hacer un consumo interno importante, hacer un consumo local que se vea reflejado en ventas inmediatas y que ahorita con estas empresas que están abriendo sus puertas y que con ciertas características le van a dar oportunidad a las empresas locales, también va a ser un área de oportunidad para saber en dónde estamos ubicados, qué nos hace falta como empresarios locales, qué áreas de oportunidad para crecer tenemos y que se genere ya un enlace directo y sobre todo permanente de compra y venta con los empresarios foráneos. Dentro de las empresas que empezamos a ustedes, ¿cuáles destacarían? Mira, muchas veces como son giros, te digo, industriales o procesos de alguna manera muy particulares se requieren ciertas certificaciones o capacitaciones que incluso Canasintra está ofreciendo, la cámara está continuamente durante todo el año ofreciendo esas capacitaciones y esas áreas para que el empresario las identifica y sepamos, bueno, a mí me hace falta tal certificación para poderle proveer a tal empresa y a través de la cámara podérselo ofrecer. Entonces, sí hay alineamientos muy particulares, de repente lo confundimos como que las empresas foráneas se cierran al empresario local, sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que hace falta mucho crecimiento, que seamos competitivos y que sea a través de la capacitación y de las certificaciones que ofrezca Canasintra, Secretaría del Trabajo, por los mismos gobiernos estatales y municipales para poder crecer. Ahora, esta es pues un encuentro, pero de este encuentro ustedes, ¿cuál es la expectativa que lleguen a tener de que se concreten? Exacto. Así es. ¿Cuál es la meta que tenemos? Mira, nosotros ahorita más o menos con el tema del número de registros de empresas proveedoras que tenemos, que te digo, van ya un poco más de 90, esperamos que al menos un 30, 35% concrete ya un negocio, un contrato como tal para entrando el año. Las empresas tractoras están en total disposición de ser pues también flexibles en esas disposiciones o en lo que les llega a faltar de poderlo desarrollar en el transcurso del periodo que puedan ejercer el trabajo y que se dé la oportunidad. La cosa es que se haya el compromiso de las dos partes, tanto de la empresa tractora como de los proveedores, de comprometerse el crecimiento y poder dar garantía del trabajo que se va a ofrecer.